Aquí para montar nos vamos a ayudar de un pequeño molde, cuadrado, más redondo y de diferentes formas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, nuestro platillo se llama Camarones Presos. Nos estamos, como ya lo habíamos mencionado, basando en la cárcel de San Juan de Lua y en Veracruz, que es un lugar muy turístico de allá. Está conformado por Camarones Salteados, también el surimi y el pescado, lleva un pochado y una cocción rápida con limón. Lleva una mayonesa casera y un chunni de mango con chipotle. Ok, muy bien. Bueno, probaremos. Y es amada de piña con coco, ¿no? Con coco, sí. Vamos a probar esto primero. Bueno, acá hablando del montaje y eso, tuvieron ahí un moldecillo y estarlo montando hacia arriba. Me gustó que lo metieran entre las capas, parte de la mayonesa, ¿fue? Sí. Parte de la mayonesa para que también, muchas veces, a la hora de que ensalceas o que armas un plato, a lo que se haga bonito le pones muy poca salsa, ¿no? Y al final, te acabas comiendo toda la salsa y te queda todavía producto. Entonces, ya no es importante checar eso, me gustó eso. El detalle, este, es un platillo ahí muy monocromático, todos estos colores llevan ahí el mismo tono. Y bueno, vamos a ver qué... Cómo quedó. Piñata todo, ¿verdad? Sí. También los sabores. Si se hace en el fuego, el toque picante de la salsa. Ahí hay un poquito. Y bueno, vamos a probar el agua. Levantamos. Está bien fresca, así combina bien ahí con el platillo. Muy bien, chavos. Gracias. Gracias. Ok, bueno, entonces ya quedó aquí el plato. ¿Sí? ¿Revisaron que estuviera bien la cocción y todo? Sí, bueno. ¿Sí? Bueno, aquí como recomendaciones, vean, este plato está todo sucio. Hay que cuidar el detalle de la presentación. También aquí, ¿por qué lo pusieron en un plato hondo y no en un extendido? Es pregunta, no es... Bueno, lo pusimos en el plato hondo para que no se dificultara tanto y no se chorreara. Bueno, no se manchara el plato. O sea, no queríamos que... Ok, vamos a ver. Igual, acuérdense, la cuchara va del lado derecho. ¿Vale? Bueno, pues sí, la cocción sí está... Obviamente sí está hecha, porque sí estuvo ahí bastante de tiempo. La hoja de Santa Kilda de aquí arriba, como que no le ayuda mucho a la presentación, mira. O sea, si tú lo ves esto así, ese color, como que no es muy apetecible, ¿no? Bueno, vamos a probar. Chile dio un buen sabor de la hoja. Y esta es el agua. El agua de limón. El agua de limón. Pues sí, combina bien el agua con el plato. Y bueno, nada más cuidar ahí lo de la presentación. El sabor está bien sazonado. Y este... ¿Qué más les iba a comentar? Bueno, saca el detalle de las rachas y eso. Y bueno, si querían que tuviera un poquito de toques, igual a lo mejor hubiera estado bien que fuera ahí dentro del plato. Ok. Y al final de cuentas es su plato, su creación. Y si creen que debe de llevar ese toquecito de picante, bueno, pues pónganselo desde un principio. Y como que no dar tanto a la... Ya si te llegan a pedir más, bueno, ahí está, ¿no? Pero si creen que le va a ayudar a sobresalir, pues pónganselo. Ok. ¿Sale? Sí, gracias. Bueno, pues ya estamos aquí en la final de la primera etapa. ¿Cómo se sintieron? Pues, este... Al principio sí un poco nerviosos, pero después creo que se dejaron fluir las cosas y sentimos que nos fue de alguna manera bien. ¿Y ustedes? Pues bien, para ser la primera vez de estar en este tipo de experiencias, nos gusta, nos agrada y nos vamos a seguir echando las ganas para seguir sacando buenos platos. De los dos equipos que tuve la oportunidad de ver el día de hoy, bueno, en su equipo, pues sí, su platillo estaba muy rico. Me acuerdo que tenía mucho... estaba mucho sabor. Había ahí algunas cosas con las técnicas, como que no estaban tan bien. ¿Qué otra cosa? Pero en general, ¿no? La manera de limpiar, de comunicarse y eso, digo, bien, ¿no? O sea, la presentación, la verdad, no fue lo mejor de su equipo. Sí, sí, sí. La verdad, no fue lo mejor de su equipo. La verdad, no fue lo mejor de su equipo. Nos faltó mejorar la presentación, nos faltó tener coordinación entre lo que iba a hacer o lo que hacía uno o dejaba de hacer el otro. Yo pienso que está muy padre, que haya alguien que se preocupe por los chavos, por meterlos en competición, que están en la escuela y pues es importante que salga todo esto bien y que cada día se hagan mejores platos para que la misma ciudad crezcan y los restaurantes crezcan y sea una ciudad muy gastronómica.